¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que en este viernes se esperan pocos cambios de las condiciones del tiempo. El ambiente va a seguir húmedo e inestable. En gran parte del norte y el centro del país, algunas lluvias y chaparrones que van a estar afectando también a la provincia de Córdoba, especialmente en todo el oeste. En las sierras, lluvias y tormentas sectorizadas que podrían llegar también hacia el área central y el sur de la provincia. Esto va a generar nubosidad en aumento, especialmente hacia la tarde-noche y un leve descenso de la temperatura máxima que va a rondar en el sur y en el centro los 24 y 25 grados, pero en las primeras horas del día todavía el ambiente va a seguir templado a cálido con viento que sopla del sector norte y nordeste. Ambiente húmedo para terminar la semana, lo que va a mantener estas condiciones de inestabilidad incluso durante el día sábado. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com Hasta la próxima, muchas gracias.